Y todavía te sale más barato que un móvil, caído. Me ha bellao, güey. No me caso, sale más dentable de lo que parece. Más que nada porque te duran... ...como mucho más. Porque repartes el uso. Tú eres un móvil que ya tengo. Yo tengo un móvil en la calle. No cuesta ni 100 pagos. A día de hoy. En su momento pues sí, ¿no? Pero... A día de hoy no cuesta ni 100 pagos. Es como... ¡Lóvame lo! ¡Venga! ¡Lóvame lo! ¡Lóvame lo! Que sale más caro a ti que a mí. ¿Me lo lovas? ¿Y pierdes dinero? ¿Me lo lovas si te subes el IRPF? ¿Qué? 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 Luego... ¿Qué? Estoy en una misión... No sé si has hecho esta misión. La de transportar el... El... Un camión de gasofa, de combustible. Un... Un... Una naranja. ¿Es principal? Sí. Entonces sí. Yo en principal estoy que tengo que llegar al nivel 40. ¿Tú qué elegiste? ¿Le das una golpiza a él? No... No... Yo... Yo... Me fui con... Con el otro directamente. Le di una golpiza. ¿Y qué pasó? No me dejan. Ah, güey. Entonces la... Lo que yo... Lo que yo hice es lo bueno. Como... Claro. A ver, que no tenga... Que... Que la paliza se la... Se la ganó, ¿vale? Pero... Solo que... El negro no me dejó. Solo que yo... Yo lo que pensé es... A ver... Nos acaban de decir... De que no hay tiempo... Si le doy una paliza... Más de un minuto tardo. Me meto dos hostias bien. Y a chuparla. Ah, pero eso no es una golpiza, güey. Eso es... Dale dos hostias. ¡Ah! Agua y pelo le hago daño. Coco Lime. Qué susto. Me he pegado. Yo buscando aquí... El animal. Rollo... ¿Dónde está el animal? Me pone aquí... ¿Hay calnita? ¿Dónde hay calnita? Y de repente... Me... Me... ¡Hola! Ahí, güey. Ahí está, güey. Al menos sé dónde está ahora, güey. A ver... Esta vez no me asustaré. ¿Dónde estáis? ¡Pos de putas! Ah, mirad. Estoy diciendo lo mismo. No sé qué es lo que estoy buscando. No sé qué es lo que estoy buscando. Creo que era el cuero de animal pequeño. No sé que yo... Yo seguiré mal antes. Coño. Qué educado el lobo. Mira, se ha quedado sentado. Bueno... Lluvia ácida. De algo... De algo hay que morir. Claro. Ahora también te digo. No tengo casi munición. Así que... ¡Suscríbete al canal! 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 Me jodlo. Me jodlo. Me jodlo. Me jodlo. Me jodlo. Tengo que tener esto por casa. Me jodlo. Me jodlo. Qué me va a activar esto, aunque sea. No me gusta, pero ahí está. Aún, bueno. Hay que hacer una herramienta de recolección nivel 2. Para eso tengo que romper el hacha y la piqueta. Pues nada, vamos a falmear más. Vaya, que contrariedad. No quiero, tío. No quiero farmear, tío. No sé yo si me voy a poder farmear, tío. No quiero, 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 tío. Me enocheciaron unas personas, güey. No es momento, güey. A ver. A ver. No quiero, tío. A ver. No quiero, tío. Vale. Yo estaba contestando un mensaje. Me estoy muriendo, tengo hambre. Soy un desgraciado. Eso lo que soy. Un desgraciado. Bueno, pero es lo que hay. Eh. Pero a mucha honra. No, no, no. Un desgraciado. Pero. Con orgullo. Insatisfacción. Esta no la ha visto en G, güey. Esta me da con misión patelina. Este señor para mí ya estaba muerto. Dale. No huele como a policía. Tenía que terminar el chiste. Perdón. 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 Les voltenle, les voltenle, güey. Perdón. Les voltenle, por puto. Tengo que conseguir dos picturas en la base de un auticator. Vease en el modo PvP, ¿no? Sí, macho, sí. Tengo que precisar el motelina primas mil veces. Tengo que precisar el motelina primas mil veces. Vease, aquí hay dos tipos de personas. Tú, que tienes que hacer esa misión totalmente PvP, y a mí, que me piden que tale. Es que lo quiero completar ¿Sabes? Porque tengo un montón de cosas de estilo Y merda de parias Si es que yo quiero llegar porque al final me da mi coche ¿Al final te da un coche? Si, como yo Vamos, que seguramente esas misiones hasta el nivel 40 No las tengamos, ¿verdad? No, ya las tienes Ah, ¿sí? El camino de los supervivientes, sí, arriba del todo Ah, ya, eso es lo que estoy haciendo ahora, pero me refiero No, eso no ¿Cuál? Ahí te sale como una placa policial en la arriba Salte de ahí y salte de donde estás ahora Como una placa policial arriba Ah, el camino de los supervivientes Ah, ¿esto? Sí, te dan un coche al final ¿Esto qué es? Pues vas haciendo la cosa y te vas obteniendo, ¿sí? Escúchame, yo en la parte de que voy perdido por el mundo Yo viendo esto Chale, ¿esto qué es, güey? Bueno, pues Sí, por eso te digo que al final te dan un coche o un plano, pero me da igual, es un plano gratis Chale, yo creo que lo consigo, ¿eh? No, 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 no lo consigo, güey, porque estás, te quedas muy cerquita igual que yo Chale, ¿verdad? No, 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 no... No, 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 we both of it Chale, 112 si me sueldo 5 victorias la vas a ser una botica tengo que completar 3 batallas aéreas y al alcanzar el nivel de dañador 5 voy a hacer rápido claro, con todo, todo todo lo que tenga que ver con bueno ya soy 5 ya soy 5 ya llega ¿que ha pasado otra vez? jajajajaj no sé, ya tengo el coche esa es hay todo esto ah no, si está en el coche, si a la verga vale eh aquí hay una piedra fantasma se supone que aquí hay una piedra eh pero ya me dirás tú donde coño estás caimán, por favor, estoy ocupado no me des gracias oye wey, vamos a hacer una misión pero al final te pusiste a sls wey ¿que misión? la que te dije wey cu, cual? la madre que te padre la madre que te padre espérate, espérate, que? Una de... del campamento Creo que era Te lo juro que no me has dicho nada del campamento No, sí, te lo juro que sí ¿Cuándo? Antes 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 No sé cuánto antes, pero antes ¿Tú quién coño eres? ¿Qué haces aquí en mitad de la nada? ¿Sale? Da Dame un mapa Dame, dame el mapa Que me des el mapa, güey Ah, no Toma Cúlete Dame el mapa Que me des el mapa ¿Qué? ¡Nie! Dame Imagínate esto forcejeando con el viejo, ¿sabes? Que me des el mapa, hijo de puta Dame el mapa Vaya, no tengo despacho Bueno, que des el mapa Dame Ah, no contaba con este pequeño detalle No tienes espacio Oye, ¿por qué se me ha puesto en chino? Bueno, pues... Pa' ti también Intenté ser lo más ofensivo posible, ¿vale? Ah, güey, no se está bien A ver, güey ¿A qué sabe? Eh... Señor...